Hola a todos y aquí me saqué otra partida con la M12-16 y bueno, no me acuerdo cómo fue esta partida porque me he sacado alguna, no, me he sacado alguna, me he sacado bastantes con este arma, la verdad es que me puse y era en plan, este arma es malísima, no sé qué, le empecé a pillar un poquito de práctica y tal, empecé a matar enemigos y me salieron bastantes partidas y luego encima como le pongo, le vas pillando, cuando te pones un arma nueva y tal, pues no tiene ni idea de cuáles son los mejores accesorios para ese arma y tal, y le pones, digamos, cosas que a lo mejor no son lo mejor y siempre que practicas un poco con el arma y tal, pues le vas pillando para empezar el ritmo, porque este arma es como lo de disparar de 3 en 3, que le tienes que pillar como, pues el ritmo y el recargar y tal, que cada arma recarga de forma diferente. Luego también le tienes que pillar que accesorios son mejores y tal, y luego ahora mismo yo lo llevo con la mira láser y con las balas blindadas y con el cargador rápido, pero también yo juego de una determinada forma, ahora mismo otro llega a mi copia totalmente, se pone esos accesorios y a lo mejor son los peores, así que también tienes que adaptarlo a tu forma de jugar y tal, y bueno, yo como siempre tengo una manía de recargar siempre después de que mato a alguien, pues me pongo cargador rápido, pues es que si no me tiro parado toda la partida y luego balas blindadas porque tengo un internet de mierda, así que ya me hace muchas balas hitmarker y tal y necesito muchas balas para matar, así que si encima me pongo algo, si encima no me pongo algo para amplificar el daño, puedo estar disparando un cargador entero que no me cargo a nadie, así que siempre intento ponerme cosas como lo que sé, para que aumenten el daño y la precisión siempre, porque al fin y al cabo el cargador rápido es que siempre me lo pongo por esa manía que tengo de recargar siempre que me cargo a alguien, así que la verdad es que me lo pongo por eso, no es que quiera mejorar nada, y luego la mira láser porque es una escopeta, las escopetas pues como que disparas de la cadera y eso te viene bastante bien, pero bueno, y luego las balas blindadas porque dije, tengo tres balas, lo más seguro es que con esta escopeta no tenga mucho alcance, y digo, pues me va a tener que poner con algo, no, me va a tener que poner con algo, pues para matar más y mejor, es que lo estuve pensando y me puse todo esto para mejorar, mi idea era en plan, que, o sea, bueno, me imaginaba que iba a fallar muchas balas y digo, pues bueno, me voy a asegurar de que cuando dé una bala, por lo menos más de seguro, así que me puse en plan a pensar que, que, que asesorios podrían ayudarme a hacer eso y, digo, bueno, pues primero tendré que mirar, aumentar el daño y aumentar la precisión, pues digo, si aumento dos cosas en el daño, o, bueno, si me pongo dos asesorios para el daño, o dos asesorios para el alcance, pues, o sea, mejor me puede ir súper bien o me puede ir súper mal, pero por lo menos si intenta mejorar todo, pues, hace de ser una arma más equilibrada, que al fin y al cabo, son las mejores armas, porque, ahora mismo, un arma que haga mucho daño, pero luego no llegue casi nada de lejos, pues no te sirve, pues tienes que intentar pillar el arma que se hace como más equilibrada, y ahora mismo las armas así que son, que son, digamos, las que están chetadas, o las que son buenas, o las que están equilibradas, las que son precisas, llegan lejos, matan bien y tal, y son, tienen una movilidad alta, porque hay algunas veces que es que un arma puede matar mucho, ahora mismo las ametralladoras ligeras, lo malo que tiene es lo de, en plan, que como falles una bala, te cuesta mucho mover el arma, te cuesta, pero bastante, porque, para apuntar y tal, como, te las tienen que hacer pesadas, porque aquí es como en plan hacer todas las armas realistas y tal, menos los francos, todas las armas, todas las demás te las ponen realistas, pero bueno, aquí ya veis que estaba un poco perdido buscando a los enemigos, y aquí este que estaba campeando, que me estaba liando todo, y luego ya veis que me meten con el puto Shao, o sea, no, con el puto de Mao, que no me gustó nada, o sea, era en plan, vale tío, a lo mejor se picó el tío porque le maté con la escopeta y tal, que es que siempre pasa, como te maten con una escopeta, la verdad es que pica bastante, pero a mí este arma no es, vamos, no joroba tanto, y para lo que estaba haciendo yo, que al fin y al cabo estaba yendo a matar a la gente normal y tal, que no estaba campeando en una esquina, pues tampoco es como para picarse, pero bueno, y aquí, ya veréis, yo creo que me la harían, sí, mira, aquí es donde, sí, aquí es que era en plan, estaban en todos los lados, sabes, era como, estaba ahí, había tres tipos, y era como una escopeta al de encima del tren, que ya que no llegaba, que luego, si en alguna partida he llegado, vamos, he llegado con la escopeta y en tal bien, vamos, en tal, que disparas y no es de esto de necesito un cargador, pues no, aquí ya veis que es que me hicieron todo el lío, porque estaba ahí uno al lado del metro, vamos, uno encima del metro y otro por detrás, y es que eso es lo que odio cuando te vienen por bastantes lados, porque ahora mismo los de mi equipo ya veis que hacían, o sea, entre que estaban campeando en nuestro spawn, luego había un idiota que estaba ahí en la casa, que nadie, nadie iba, o sea, ahí en donde se controlan los trenes, se conoce, estaba ahí, y era en plan, como nadie viene, porque todo el mundo está yendo por la vía del tren que están al lado, ya que ya veis 21-14, que no está nada mal, que yo siempre que me ha tomado más de 20 en duelo por equipo, ya es la hostia, porque eso es lo que, siempre hay que pensar, vale, hay que matar a 75 en total, o sea, si tú solo ya matas a 25 o tales como, vale tío, te ha sacado una buena partida, pero bueno, ya veis que siempre, tengo, yo es que mi juego es como en plan, siempre empiezo mal, o sea, todas las partidas, casi seguro que siempre la empiezo para el mando, y aquí ya veis que, el que me ha matado la partida, y queda un 21, un 21-10, que no está nada mal, pero bueno, ya sabes el like favorito, si nos vemos en el siguiente episodio, adiós.